¿Qué implica hoy pensar la formación del docente universitario? ¿Cómo debiera integrarse esta visión de la formación del docente universitario con las tres funciones del docente? La función de la investigación, la docencia y la extensión. Recuperando, por cierto, los aprendizajes que los docentes realizan. De la cotidianeidad de las clases, ¿no? Entendiendo que también el docente aprende con sus pares, con el estudiante. La necesaria incorporación de formación en gestión, en formación de participación política, porque eso distingue al docente universitario. Pudimos discutir sobre las características de los nuevos estudiantes, los nuevos estudiantes que ingresaron en el marco del plan de expansión, del programa de expansión de la educación superior en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Trabajamos el concepto de juventud, más que de juventud, de juventudes. Entonces, pudimos trabajar identificando las distintas realidades, la heterogeneidad del grupo de jóvenes, de cómo en algunas carreras, especialmente en las tecnicaturas, se da una mayor incorporación de adultos, de estudiantes que hace rato terminaron el secundario y se incorporaron. Trabajamos también el concepto de trayectoria, no entendido como una cuestión lineal, sino como en el marco de las decisiones que los estudiantes toman a partir de sus distintos recorridos de migración, de participación política, sus composiciones familiares, las distintas oportunidades que tuvieron de estudiar, de acceder al estudio y qué sucede. Finalmente, trabajamos con lo que sucede en relación con los conocimientos, es decir, qué pasa con los estudiantes que ingresan a la universidad y con qué se encuentran, cuáles son sus disposiciones para el estudio. Muchas veces los estudiantes, bueno, se van, se sienten fracasados y sobre todo tratar de incorporar al debate esta mirada relacional y no culpabilizar al estudiante, por un lado, ni al docente universitario por el otro, ¿no? Y tampoco el nivel medio, que también salió en algún momento, bueno, cómo llegan los chicos del nivel medio. Acá se trata de pensar de manera articulada e integral la problemática para poder definir algunas estrategias de acción en las distintas cátedras. ¡Gracias!